¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Ya estamos aquí con otro de estos capítulos que es Resident Evil 5 o Resident Evil 5. Este es el de la PlayStation 4 remasterizado, o sea, se va a ver más de chi. Se va a ver más locochón. Este es nada más para revivir los buenos momentos de antes. Reacciona al ataque, ya no me acuerdo si era no o sí. Este gobuch ya lo habrán jugado, pero como lo dije al principio es ya remasterizado, o sea, vamos a ver como qué tal se ve. Espero que el volumen del juego no se escuche demasiado fuerte, si no, trataremos de bajarlo un poco más. Este juego a muchos no les gustó porque tenía más acción, no era tanto de terror, pero pues a mí me llamó la verdad mucho la atención cuando no jugué. ¡Mabeosh, mabeosh! Es lo que follow a Donald Trump que les gustaría que les pasara, ¿no? Ese Donald Trump es un culero. Estamos en el African Safari. Pues si se ve bastante mejor Pero pues ya ven que son las cinemáticas Las cinemáticas siempre se van a ver bien Vamos a ver al Chris Mamau Trasero de onda negra Un culito negro Otro culito negro Esa cara de comodidad que suculenta Esos pechotes del Chris Puede ser que trae boobies Trae brasier Mi Chris trae brasier Le dio donde mas le duele Justo en el valentine Ah, es mujer cabrón Chivas es mujer cabrón Ah, pues así ya se ve más Más HD, como dicen Ya se ve lo remasterizado Que pedo Quítese a la verga Bullying, bullying Star egg de bullying Este es ¿Cómo juegan a la piñeta en África? Ah, no vi nada Ustedes sigan con lo suyo Es más, me voy a correr Aculi macho Aquí que hay Ah, madre No puedo golpear ¿De qué me sirve tener Estos brazos ? No puedo golpear No puedo golpear comida putrefacta todo el que un residente debe de tener mujeres hombres espaldones negros me da un kilo de carne qué envergación habla acuérdense que tengo esteroides más no tengo cerebro me hace busco a mi compañera ah judío judío venid venid soy tu padre venid venid eso es un boludo gris seguidme todos queremos a los americanos son las wepons son las wepons son las wepons perfecto ah que te digo que agarras minchishima no 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 Irving? Birky? Birky? Como se llamaba su amigo de Salazar? El morrito? Que dice aquí? Oh guacala! Oh! Ahí se ve alguien! Stop! The police! ¿Es la policía? Ah, aquí era! Quítate Shiva! Quítate, pinche cámara! Mira pinche Shiva, te estás convirtiendo en un puto estordo! Me gusta que me diga Roger, aunque me llamo Chris! Vamos a agarrar las hierbas, del barro, como que medio estamos jodidones aquí! Otra delante chica! Che Shiva se me queda viendo, es como que bien perra! Que me ves? A las tres, una, dos! Oh! No! Vamos a empezar con el porno asiático! Jejejeje! ¡Viva! 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 Alguien si se le aterró chido Alguien si le empujó los frijoles Ya se convirtió Alguien si se le aterró chingadaso Compórtese me Piso todo en las pechugas Su pinche tele tambien me la jodo Adui Esta pinche munición me la agarro Ya no seré manjas bajas por las escaleras cabrón Maya Vámonos, vámonos, vámonos No tenemos tanta munición Corre, corre, corre De locos 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 Tu no agarres nada shiva Yo te lo tengo que dar Ademas se pide con permiso Ah guacan Niños mycraftianos Puta madre Que verga Los niños rota te daban algo No verdad Creo que si te daban dinero Como se que Puta madre Como se que armas tiene shiva Ah y le gritas Y esta enfrente de ti Pinche Chris Groser con las mujeres Nos van a hacer Güeyes mas locos por aca de seguro Te voy a dar Estas ahorita unas armas Digo munición Pero no te pongas loca Es brazotes Estan haciendo un complejo Muere peña muere Muere peña muere Fricol con gorgojo Jajaja No se van a pingar Ooooooooh Y ya se me dejó caer la raza Ay pedo, somos americanos Ayúdame a Sheeva Ay, dale chido cabrón Buah gracias, thanks Soy americano bitch Ahora te doy armas Digo munición, munición, munición Déjense venir papás Vale pinche Ramón Pinche monchito Salimos Wait a moment, wait a moment Oh, ya no llegaron para arriba Buah puto madre Fuera cabrón Oh Ah, gracias No escucho el pinche acciuto de shit Oh Good shit Vente, vente, vente Vente, vente Vamos, 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 corre, corre Corre, corre Oh 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 Pinche Sheeva, cabrón Oh 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 ¡Está cerrada! ¡Ya! ¡Puños! ¡Déjatele! ¡No! ¡No! ¡No mames, Shiva! ¡Te estás mamando a la hierba! ¡Tú sola! ¡No! ¡We've got to hold out till Kirk gets here! ¡No! ¡Muñe, muñe, muñe, muñe! ¡Chinga tomada! ¡Vamos, Shiva! ¡Vamos, Shiva! ¡Vamos, Shiva! ¡Vamos a la casa, a la casa, a la casa! ¡Vamos, Shiva! ¡Sale, sal por la puerta, sal por la puerta! ¡Ah! ¡Chivaco! ¡Woohoo! 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 Acá, vete por acá. ¡Oh! ¡No! ¡Fuh! ¡Oh! Estuvo lo colón, eh. ¡Mucha chiva, te mamaste toda la hierba! ¡No, mamá! Si se ponemos a cubierta y se agacha nada más a un lado. Gracias y de nada, eh. Rango S. ¡Ven! 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 ¡Aprende recién se dieron! Aquí saco rango S. ¿No? ¡Saca rango B, C, D! ¿Qué podemos comprar? ¡Sí, no! ¡No, mamá! ¡Yo me la chingo! ¡Por qué no, mamá! ¡A punto! ¡Ven aquí, pendejita! ¡No mames! ¡Sí, te va a pinche Gómez! ¡Pinche chido! ¡Vamos a investigar, cabrona! ¡Puro T.I.L.I.N.K! ¡Lo uno que no me metía aquí! ¡Se no me me ha metido de la pinche pinga! ¡Pues creo que lo investigamos todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás, Siva? ¡Voy, ya, ya te vi! y y y y y y y y y por aquí no era no era por acá y 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